Nos encontramos desde las afueras de la municipalidad de Don Lanchito con el jefe de tributación, don Armando Rivas, se continúa con la recolección de impuestos tributarios el día de hoy en Don Lanchito con un importante descuento que se le da a la población de un 10% antes del 31 de agosto. La intención principal es atender a aquel contribuyente que tiene el deseo y la voluntad de realizar su pago como una obligación municipal, concederle el 10% de descuento al contribuyente que pague durante este mes de agosto. ¿Se han llenado las expectativas con este proyecto de tributación móvil en recaudarlos y fondos yendo a las comunidades? Hay algo muy importante que se ha detectado y es que se está soltando el interés en la población. Estas comunidades, sus vecinos, algunos están solicitando que les vaya a visitar porque no pueden trasladarse a la ciudad, por las razones que ya conocemos. Y esa es una señal positiva, consideramos. De pronto la cantidad a recaudar tal vez aspiramos a más, pero sentimos que como un principio, como un inicio de esta programación es un poco aceptable. Algo importante que esta pandemia nos ha, considero que nos va a hacer y nos ha hecho hacer un cambio en nuestras vidas. Ya hoy la municipalidad tiene que acercarse a la población y consideramos que a partir de la fecha esto se va a seguir programando. ¿Estarían laburando los fines de semana con la nueva disposición de Sinajer que se reaperturó sábado y domingo? El 31 de este mes, día lunes, es el plazo para que el contribuyente pague, gozando el 10% de descuento, con el impuesto de este año. Entonces, considerando eso, consideramos que se va a trabajar el día sábado y algunas comunidades que no se logró el objetivo total por algunos atrasos técnicos, creo que se va a convocar para el día sábado también y para el día lunes. ¿El domingo no lo estarían laburando solamente el sábado normalmente? El domingo no se ha hablado hasta este momento, pero bueno, si de ocurrir eso, pues de inmediato se le va a hacer del conocimiento a la población, ¿verdad? Para que aproveche la oportunidad. ¿Un llamado a los contribuyentes? Sí, que hay dos cosas, el contribuyente propietario de Inmuebles y que dé a deuda el año 2020, puede cancelar este impuesto, gozando el 10% durante este mes. Si no puede hacerlo, el mismo decreto le faculta a la municipalidad para establecerle cuatro cubotas, las cuales se vencen en diciembre de este año, esa es una. La otra situación es que aún está en vigencia la amnistía tributaria municipal para aquellos contribuyentes que adeudan años anteriores y esta se vence el 31 de diciembre de este año. Entonces, por lo consiguiente, las dos o tres facilidades que hay de pago, yo creo que el contribuyente que esté a su alcance, cumplir con su obligación municipal, que aproveche para que su estado de morosidad no vaya en aumento. Gracias al jefe de tributación, don Armando Rivas, desde el municipio de Blanchito Lloro, con el auxilio en cámaras de Edil Hernández, soy Juan Gutiérrez para Noticias Canal 23.